Retsi in der Schweiz. O sea, buenos días desde la Suiza. Sí, sí, sí. Luego de unos hermosos días de sol en la costa del Mediterráneo francés, amanecemos en este lugar tan apacible de camino de regreso en casa. Ahora estamos de camino a casa, así que vamos a visitar a una tía, ya estuvimos durmiendo en el hotel y ahora vamos a continuar con este hermoso día de sol con un paisaje completamente diferente. Así que, bueno, con el ruido feng shui de esta fuente y con esta linda montanita de fondo, nos despedimos. Chus, adiós. Auf Wiedersehen.